Agenda cultural, las recomendaciones de obligados a volver para salidas. Hoy, sábado 25 a las 21 horas, en Bien Bohemio, Andrea Boloz y su trío como tres extrañas. Reservas al 11 6545 5150. Mañana, domingo 26 de septiembre, a las 19 horas, en el Facebook de Adriana Martínez, el concierto número 74, público y gratuito. El jueves 30 de septiembre, se estrena Nocturna, La Noche del Hombre Grande, una película de Gonzalo Calzada, con Pepe Soriano y Malinu Mariani. Y para ir reservando, el domingo 3 de octubre, al mediodía, la reapertura del patio criollo La Margarita, con la Ceci Palacios. Aquí está ella. Hola, bueno, la Ceci Palacios, desde el patio criollo La Margarita, para nuestros amigos del programa, obligados a volver. Volviendo aquí, con música en vivo, comida criolla, los esperamos. Este domingo, a cupo completo, respetando protocolos, los esperamos el domingo 3. Baile Chacarera. Muchas gracias. Estas han sido las recomendaciones de obligados a volver para la Agenda Cultural. Nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Gracias. Gracias.